Hoy te presentamos el texto del día Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15 Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz Suscríbete ya, Eric Cruz Honduras